qué pasa quitante 10-08 cómo están mis padres tengo un nuevo vídeo acá en el canal que está súper bueno porque puede salir un poquito de la rutina porque estamos subiendo las mejores clases de los subfusiles pero hoy les traigo una diferente un arma que está súper meta mata demasiado bien ya lo van a ver en el vídeo va increíble muchachos y es esta arma que está acá que lleva un secretillo y es la mcw muchachos esta arma va brutal como mata de cerca de lejos va súper bien no se imaginan lo buena que está esta arma necesito que la pruebe porque revir va brutal no tanto en mapa grande pero en revista muy bien y vamos con la clase lo primero es el cañón mcw largo ciclón de 41 de 41 91 centímetros ahí luego nos vamos con el speed fire aquí lo que pueden hacer porque si con este speed fire patea un poco le pueden poner el jack fbb este con este va brutal porque no patea nada pero con este le da mucho más alcanzo de daño luego muchachos vamos para acá le ponemos 40 balas el secretivo de esta arma es tienen que usarla con el kit jack revel porque con esta le da una movilidad y un time to kill y dispara más rápido es una brutalidad de esta arma y de la otra parte le pone la mira jack blackless y con esto muchachos el arma va brutal créanme de verdad y una cosa que le iba a decir le iba a agradecer a todos por darle like a mis vídeos por estar al pendiente de mi en los view estoy muy agradecido con ustedes los que se suscriban a mi canal muchísimas gracias bienvenidos al canal y espero que sigamos creciendo con su ayuda y si les gusta esta clase pasen a sus amigos ayúdame con un like y suscríbete al canal mi pana que me ayuda un montón y nos vemos en la próxima let's go vamos a la zona segura vamos a la zona segura vamos a la zona segura localizamos corre 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 Vente para acá, porque hay muchas armas para que agarre El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados, tras ellos Muerto Eres un grandísimo estúpido El resto del pelotón está marcado en el mapa Si, queda aquí, mata a uno de ellos Esa es la MCW ¿Vas aquí o no? Nunca maté a nadie No va No va El resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar No va, el marito es demasiado lento Cuando caigo me mata Mosquitos indesplegados Una vez después de enemigo lanzado Bajado para el otro lado Pero no sea sapo Mentiroso, mentiroso Ahí me matan por sapo Exacto No, ninguna bala No, ninguna bala El mojonero Ahí viene la mía Ay, qué buena Puso a recargar el arma Bueno, mala tuya ¿Dónde está tu amigo? No me dejan rematarme Qué mierda No, no te voy a rematar Quédate vivo Para que siga echando paja Coño, pero... No, es porque no remata ¿Qué la harías? Dolores Dolores Te tengo Dolores Ya viene una entrega de armamento Ya viene una entrega de armamento Ese es hijo de... Hombre, chico Dolores a mano Lo alcancé a ver, tío Dolores Ahí está Dolores Te iba al agua ¿Qué pasó Dolores? Mateo uno ahí que el... Háblame Dolores Dolorema Fly Hay Nadie está Se losro de... Háblame loves No lo hace Más Ingresos se sabotan Doña las algunas ¡Dolores me está ahucando! ¡Dolores! ¡Deje matar, mamá! ¡Deje matar! ¡Que quizás te voy a matar Dolores! ¡Oíste! ¡Lo mataste, maldito! ¡Lo mataste! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nortz! ¡Bien! ¡Que lo chupe, Dolores! ¡Ahí viene el gas! Marico, ¿qué significa eso que se da el mapa? ¡Ey, Dolores! ¡De nuevo! ¡No, no, no! ¡Pues! ¿Qué pasa, Dolores? ¿Nos estás conmigo? Sería hora para ofrecer el humo, Dios mío. ¡Chao! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Se quito en el mapa! ¡A cazar! ¡Mala idea! ¡Mamagüeo! ¡Le hicimos un teamwork para el lobby! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Buena, buena! ¡Arribeme! ¡Arribeme! ¡Vente, vente! ¡Coño, marico! ¡Si me dejas aquí solo, weón! ¡No sé! ¡Si hay cara de marico! ¿Por qué tú fuiste, weón? ¡No sé! ¡Uno contra uno! ¡Joda! ¡Ganamos esta mierda! ¡FRAAAA! ¡No se los! ¡No se los! ¡No jodas! ¡Que lo que es mi pana! ¡No! Marico, esos bichos se ponían todos juntos. ¡Ole! ¡En una casa jugada! ¡Está de acá! ¡Aquien con tu peléusero! ¡Era en tres peléuseros y no me sabe! ¡Sí! ¡Me lo va a marcar, marico! ¡Soldado enemigo! ¡Mira! ¡Tienes una arriba! ¡Tienes una arriba! ¡No! ¡Me llaman por detrás, marico! ¡Sobreviven para traernos de vuelta! ¡Su madre! ¡No la verdad! ¡Tienes una arriba! ¡Tienes una arriba! ¡Tienes una arriba! ¡Tienes una arriba! ¡Ayúdame! ¡Tienes una arriba! ¡No! ¡¿Quedan diez?! ¿No quedan dos equipos nada más? ¿Aquí uno? De ahí yo Tira o lanzan bunker, no lanzan bunker Voy a ver tu vez Pa'ca, pa'ca, pa'ca Let's go Aja Te gusta, te gusta, papá Te gusta Pero aquí te damos victoria Mira Ya, ya Muérase, perro